Estudio y Producciones Escobar Lleva a ustedes la mejor opción En transmisiones en vivo, edición de videos Y fotografías profesionales Para cualquier tipo de actividad social Tales como bodas, cumpleaños, aniversarios Y muchas, muchas más Se puede comunicar con nosotros Al número de Guatemala 31057454 Y también en la Unión Americana Con el número 7039-01-4083 Y con mucho gusto los atenderemos